Bienvenido a la nueva banca por internet para empresas del Banco Mercantil Santa Cruz, con una moderna plataforma tecnológica y renovado diseño, que le permite realizar operaciones bancarias de su empresa de manera ágil, cómoda y segura, además de contar con nuevas y mejores funcionalidades. En este tutorial aprenderá a ingresar al servicio de banca por internet, crear un usuario administrador, asignar permisos y cómo un usuario controlador autoriza transacciones. Atento, le guiaremos paso a paso. En su navegador preferido, escriba la dirección del banco. En la sección Banca por internet, seleccione Empresas. Escriba en los campos requeridos, Usuario y el texto que aparece en la imagen. Ahora, clic en Ingresar. Ahora, escriba la contraseña que el banco envió a su correo electrónico. A continuación, una nueva contraseña. Luego, clic en Confirmar. Seleccione una imagen de seguridad y luego clic en Siguiente. Para ayudarle a recuperar su contraseña, en caso de olvidarla, escriba una pregunta y su respuesta secreta, y luego clic en Siguiente. Lea atentamente los términos y condiciones, y si está de acuerdo, acepte. Y clic en Siguiente. Ahora puede ver todas las funcionalidades que tiene habilitadas. Confirme y verá que su contratación ha sido realizada con éxito. Bienvenido. Ya puede disfrutar de todas las funcionalidades y seguridad que brinda la nueva banca por internet del Banco Mercantil Santa Cruz. En esta plataforma, podrá asignar los usuarios administradores que desee. La plataforma se adapta a cualquier necesidad de administración de su empresa, permitiéndole configurar diferentes tipos de usuarios para realizar sus transacciones. Crear un usuario administrador es fácil. Le guiaremos paso a paso. Este usuario puede ser creado por el usuario transaccional y gestiona usuarios controladores y operativos de la empresa. En el menú principal, seleccione Administración y luego Usuarios. Para crear uno nuevo, debe hacer clic en Nuevo usuario. Llene todos los espacios necesarios y clic en Siguiente. Tiene la opción de configurar una IP si fuera necesario. Defina el tipo de usuario y después clic en Siguiente. Revise el detalle de la solicitud y, si está correcto, clic en Confirmar. El banco enviará la contraseña al nuevo usuario por correo electrónico. ¡Felicidades! Ya creó un nuevo usuario administrador. En la plataforma, también puede asignar permisos a los usuarios que creó. Para esto, el usuario administrador debe ingresar al menú principal y dentro de la opción Administración, seleccionar Configuración de permisos. Para asignar permisos a un nuevo usuario, seleccione a un usuario y clic en Siguiente. Se despliega un listado de cuentas y otros productos de la empresa que pueden ser asignados al usuario. Según sus necesidades, seleccione las que desea asignar y luego clic en Siguiente. Revise el detalle de los productos y funcionalidades que se habilitarán al usuario y confirme la asignación. Un usuario controlador puede autorizar o rechazar transacciones. Es fácil. Atento. El usuario controlador debe ir al menú principal y en la opción Autorizaciones, seleccionar Autorizaciones pendientes de controlador. Se mostrarán las transacciones creadas por usuarios operativos. Para ver el detalle, haga clic sobre la lupa. Revise el detalle de la transacción. El usuario controlador puede autorizar o rechazar. En caso de estar correcto, presione Autorizar. ¡Felicidades! Ahora ya sabe cómo ingresar a la nueva banca por Internet para empresas y ya conoce algunas de sus funcionalidades.